Al menos 33 personas murieron y otras 77 resultaron heridas este domingo en los atentados contra dos iglesias cristianas coctas en el norte de Egipto, según fuentes de seguridad y del ministerio de salud. En un primer ataque contra el templo de San Jorge, en la ciudad de Tanda, 120 kilómetros al norte de El Cairo, 22 fieles perdieron la vida y 41 resultaron heridos cuando participaban en una misa con motivo de la celebración del Domingo de Ramos, que marca el comienzo de la Semana Santa. Poco después, otro atentado contra la Catedral de San Marcos, en la ciudad costera de Alejandría, causó la muerte a otras 11 personas y heridas a 36, según indicó el Ministerio de Sanidad Egipcio. En un comunicado, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó los ataques que se producen 20 días antes de la visita del Papa Francisco, que tiene previsto desplazarse a Egipto los próximos 28 y 29 de abril en su primer viaje a Oriente Medio. El pasado 11 de diciembre, 28 fieles de la minoría cristiana cocta murieron en un atentado perpetrado por un suicida contra la iglesia de San Pedro, ubicada junto a la Catedral del Cairo, en el barrio de Alabasilla. La filial egipcia del grupo yihadista Isis asumió la autoría de dicho atentado que fue lanzado por un terrorista suicida. Que sepan todos los infieles y apósatas de Egipto y de todas partes, que nuestra guerra contra los idólatras continúa, aseguraba una nota difundida entonces por el grupo extremista. Egipto ha sufrido atentados de manera reiterada desde el golpe militar del 3 de julio de 2013 que derrocó al entonces presidente, el islamista Mohamed Morsi, pero la gran mayoría de estos ataques hasta ahora habían estado dirigidos contra las fuerzas de seguridad, especialmente en la península del Sinaí.